En 1905, el Imperio Ruso ocupaba la sexta parte de la superficie del planeta. Fue gobernado por una monarquía autoritaria y policial, cuyo emperador era el zar Nicolás II. Tenía una población mayoritariamente campesina, que vivía sofocada por los impuestos del zar y por la opresión de los terratenientes. Fue el último país europeo a abolir la servidumbre, lo que se produjo en 1861, pero los campesinos seguían presos a la tierra en un atraso extremo debido a la falta de urbanización y de oportunidades en las ciudades. En las ciudades la situación no era mejor. La clase obrera era pequeña en número, muy explotada, pero se concentraba en grandes fábricas establecidas por el capital extranjero, principalmente francés e inglés. La burguesía rusa era muy débil. El desarrollo de Rusia se produjo no solo a partir de la explotación a los campesinos y trabajadores, sino también a los comerciantes y otros sectores, con los constantes aumentos de impuestos destinados principalmente al presupuesto de las Fuerzas Armadas. En 1904, Rusia entra en guerra con Japón disputando la posesión de Manchuria. Su deuda externa aumentó de manera espectacular, así como la opresión de la población. Esta situación, combinada con un ascenso obrero por demandas económicas, llevó a un periodo de efervescencia en el país. Las huelgas tuvieron lugar en varias fábricas y los sindicatos autorizados por el gobierno y financiados por la policía, que surgieron con el fin de corromper al proletariado, comenzaron a ser polos de aglutinación de los trabajadores en lucha. Uno de los dirigentes sindicales era un cura, ex capellán de la prisión, llamado George Gapon, de quien se sospechaba era agente de la policía. El domingo 9 de enero de 1905, el cura Gapon encabezó una enorme, pacífica y ordenada manifestación de 150.000 personas portando retratos del zar Nicolás II y de santos ortodoxos, y se juntó en la plaza frente al Palacio de Invierno, residencia del zar en San Petersburgo. La marcha fue propuesta por los liberales para presionar al zar y fue tomada por los trabajadores. Los socialdemócratas convencieron a los trabajadores de presentar un gran número de demandas, amnistía, libertad civil, jornada de ocho horas, aumento de salario, progresiva transferencia de la tierra para el pueblo. Y por encima de todo, era reivindicada la convocatoria a la Asamblea Constituyente por medio del sufragio universal. También se reclamaba el fin inmediato de la guerra con Japón. Ese petitorio reflejaba la conciencia de una clase obrera recién llegada del campo, que aún creía que el zar era su protector, el padrecito, y que comenzaba diciendo, Señor, nosotros trabajadores, nuestros hijos y mujeres, y los viejos desamparados que son nuestros padres, venimos a vos, Señor, en busca de justicia y protección. Y terminaba alertando, Esas, Señor, son nuestras necesidades que a vos presentamos. Pero si no las concedéis, si dejáis de oír nuestro ruego, moriremos aquí, en esta plaza, delante de vuestro palacio. Y murieron. Algunas publicaciones mencionan 150 a 300 muertos. Lenin cita un relevamiento hecho por periodistas que hablaba de 4.800 muertos. La razón de tanta incertidumbre, según Trotsky, tiene que ver con que durante toda la noche, la policía recogió cuerpos y los enterró en lugares desconocidos. Pero probablemente el número de muertos supere el millar, ya que las tropas de cosacos dispararon durante todo el día contra los trabajadores desarmados. Cuando se conocieron las noticias de la masacre, una ola de huelgas sacudió el país. La exigencia de la Asamblea Constituyente creció. En septiembre, Rusia es derrotada en la guerra. Eso actúa como detonante para una nueva oleada de huelgas que en octubre involucró a 500.000 operarios fabriles y a 750.000 ferroviarios. 43 de las principales ciudades entraron en huelga entre el 10 y el 17 de octubre. Las principales consignas eran la jornada de 8 horas, la amnistía, el retiro de las tropas de las calles y la Asamblea Constituyente. La autocracia resolvió entregar los anillos para no perder los dedos. El 17 de octubre se publicó un manifiesto constitucional donde se prometía la elección de la Duma con un colegio electoral ampliado con carácter legislativo y libertades democráticas. Fue la primera victoria del movimiento. Algunos días antes, el 13 de octubre, surge un nuevo organismo integrado por delegados de fábricas y representantes de partidos obreros. Así nació el primer soviet de diputados obreros de San Petersburgo. Este primer soviet duró 50 días. En poco tiempo su autoridad fue indiscutible. Se encargaba de todos los aspectos de la sublevación, desde la distribución de alimentos, la impresión de periódicos y la distribución de armas. La última composición del soviet consistía de 562 delegados representando cerca de 250.000 trabajadores. Su comité ejecutivo tenía 31 miembros, 22 delegados obreros y 9 representantes de partido. Trotsky fue uno de sus presidentes. El soviet responde al manifiesto constitucional con una proclama redactada por Trotsky. Nos otorgaron una constitución. Nos dieron la libertad de reunión, pero nuestras asambleas están rodeadas por las tropas. Nos han dado la libertad de expresión, pero la censura sigue siendo plena. Nos han dado la libertad para estudiar, pero las universidades están ocupadas por las tropas. Nos han dado la inmunidad personal, pero las cadenas están llenas de presos. Nos dieron una constitución, pero la autocracia permanece. Nos dieron todo y no nos dieron nada. Hay un retroceso hacia final de mes, pero en noviembre vuelve a tomar fuerza con la entrada en escena de levantamientos militares, principalmente de marineros, cuyo símbolo es la rebelión del acorazado Potenkin y de las insurrecciones campesinas. Los campesinos incendian más de 2.000 casas y reparten los víveres que la nobleza había robado al pueblo. En las ciudades, el grito de guerra era jornada de ocho horas y armas, mientras que entre los pueblos oprimidos explota un movimiento de liberación nacional. La ley marcial es abolida, pero la contrarrevolución actúa. Contra la jornada de ocho horas, los capitalistas responden con el lockout y el gobierno alimentaba los pogroms, vengándose principalmente de los judíos. La burguesía liberal y los intelectuales, que al principio del año habían apoyado al movimiento obrero en sus reivindicaciones económicas y en la lucha por la constituyente, retrocedieron con la promulgación del manifiesto constitucional y principalmente por el miedo de que las conquistas obreras avanzaran hasta sus propiedades. El espíritu de la sublevación dominaba los cuarteles y a partir del 2 de diciembre comienzan a explotar insurrecciones en los cuarteles de Moscú. El 3 de diciembre, el Comité Ejecutivo del Soviet de San Petersburgo decide preparar la huelga general política. Esta vez la autocracia no tuvo contemplaciones. Envió sus tropas al edificio donde funcionaba el Soviet y apresó a todos sus miembros, incluido Trotsky, su presidente. El centro de la revolución se traslada a Moscú. La huelga en Moscú comenzó el 7 de diciembre con 100.000 trabajadores parados. El segundo día fueron 150.000. Era común ver a soldados y oficiales hablando en los actos. El 4 de diciembre se formó un Soviet de soldados en el seno del ejército. La huelga paraliza las ciudades y fábricas de la región. Se dan los primeros choques violentos con el ejército. Los destacamentos de obreros armados entran en acción. Atacan a las tropas gubernamentales y después se pierden entre la población. Esa táctica de guerrilla urbana desmoraliza a los soldados que luchaban contra un enemigo invisible. Pero a pesar de ese heroísmo, la situación no se sostiene y el 18 de diciembre el Soviet de Moscú levanta la huelga. La revolución terminaba con una gran derrota. Y la venganza zarista se hizo sentir hasta varios meses posteriores. Según cifras aproximadas, desde el 9 de enero de 1905 al 23 de marzo de 1906, fueron asesinadas más de 14.000 personas, ejecutadas más de 1.000, con más de 20.000 heridos y 70.000 personas encarceladas o desterradas. La derrota fue el resultado de la inmadurez de las masas y la falta de un partido revolucionario con implantación en la clase obrera que podría llevar la revolución hasta la victoria. En 1917 la historia fue diferente.